La obra terminó La dirigiste bien Le diste el peor papel De hombre infiel Y tú de víctima Acá lo que te estás hablando ¿Qué pasa contigo? No hiciste el papel Que no esté acompañado Silencio que ahora soy yo Yo soy yo que hablo Yo soy esta vez ¿Quién se lleva el aplauso? Ahora le toca a mí Gritarle fuiste una gran mentira Ahora le toca a mí No me importó más que tu padre a vida Ahora le toca a mí Tú siempre ausente Fui al diferente ¿Y qué esperabas? Sí, te engañé Pero tú no lo buscabas Ahora le toca a mí Ya me cansé de ser siempre culpable Ahora me toca a mí Gritar que tú también me equivocaste Ahora me toca a mí No me dejaste más que un camino Robar en la calle Todo ese amor Que no tuve contigo Y ahora me toca a mí Y ahora me toca a mí Y ahora me toca a mí Hoy fue la última noche De nuestra canción Sin maquillada al fin Se va el payaso aquel Que símbolo reír Y ahora me toca a mí Pudiendo sed Entre tus brazos Ya estoy aburrida De todo este cuento A nadie convences Con tus argumentos Por más que aún siga Pensando la gente Que fui el verdugo Y tú me lo senté Ahora me toca a mí Gritar que fuiste una gran mentira Ahora me toca a mí No te importó más siempre a la vida Ahora me toca a mí Tu sensación que fui el diferente Y que esperaba Ahora me sí Me cansé Pero tú no lo buscabas Ahora me toca a mí Yo me cansé De ser siempre culpable Ahora me toca a mí Y ya que tú también te equivocaste Ahora me toca a mí No te importaste más que un camino No te importó más en la calle Todo ese amor No te importó más que un camino No te importó más en la calle Ahora me toca a mí No te importas más que un camino No te importas más que un camino No te importan más que un camino ¡Gracias!